Bienvenidos y hola que tal, video rápido donde vamos a ver como comprar o recargar diamantes con Davi Plata de forma que llegue la recarga de inmediato a nuestra cuenta de Free así que como primera medida vamos a irnos a Pago Store el indirecto lo encuentran en la descripción o en el primer comentario fijado ingresamos con nuestra ID o Facebook de la cuenta a la cual vamos a recargar podemos verificar que es la cuenta correcta porque aparece en la esquina de arriba su respectivo nombre por aquí nos aparecen muchos medios de pago seleccionamos la que dice transferencia bancaria y luego la cantidad de diamantes que necesitamos recargar en este caso van a ser 100 seleccionamos proceder al pago en esta parte debe estar seleccionado PSE ya solo es darle clic en confirmar pedido y método de pago completamos lo siguiente con nuestro correo puede ser de Gmail o de Aulop y le damos en finalizar compra aquí completamos con algunos datos personales en tipo de cliente lo dejamos persona natural y en lista de bancos seleccionamos Davi Plata luego de aceptar esto que dice acepto y conozco las políticas de tratamiento de datos personales y haber completado correctamente la información recomiendo no poner ni tildes ni ñ por alguna razón da algún error así que no es para nada recomendable ya con esto claro le damos en pagar si no has pensado en dejarme un like y suscribirte considera lo que eso sería excelente nos redirigen a la plataforma que tiene Davi Plata para hacer pagos seleccionar tipo de documento si es tarjeta de identidad o cédula y escribir el respectivo número de documento continuar algunos de estos datos no los voy a mostrar voy a dar ejemplos ahí nos llega un mensaje un código de verificación como mensaje de texto al número asociado a Davi Plata y ya por último efectuar pago transacción aprobada todo aparentemente salió bien suelo tomarle un pandallazo a esto por si hubo algún problema que en muy pocas ocasiones pasa ahora sí vamos a la cuenta a ver si ya se nos agregó agregaron los diamantes y listo fue casi de inmediato que nuestra cuenta está recargada tengo pendiente un sorteo que muy pronto espero hacerlo he tenido unos problemas ahí organizando eso pero espero hacerlo pronto así que no te vayas sin dejarme un like y suscribirte puedes dejarme un comentario alguna pregunta que necesites que te resuelva y hasta el siguiente video chao